Rocío Guirao Díaz, para el amor no hay fórmulas La modelo y conductora habló en exclusivo y reflexionó sobre su relación con Nicolás Paladini, con quien lleva 11 años casada. Lee más, en la nota. Su belleza es arrolladora. Entrena para superar sus dolores de espalda, todo trabajo que realiza está delimitado por el horario de sus tres hijos porque la prioridad es su familia y, además, conforma una de las jóvenes parejas más estables junto al empresario Nicolás Paladini. . Por eso, a Rocío Guirao Díaz los 11 años de matrimonio le devuelven cada día más amor. Bailó en la pista de Marcelo Tinelli y este año la convocó Pampita como panelista de Pampita Online. . 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 Sí, azul. Estamos en plena época de campañas, ahora hacemos invierno y en junio, verano. . . . ¿Es un signo de interrogación abierta quien maneja la economía en la casa? Principalmente, Nico. Él es un gran empresario y lo prefiero así, si bien tengo mis cuentas y mi dinero, porque trabajo desde los 14. ¿Es un signo de interrogación abierta quienes son tus amigas en el medio?. No tengo. Me llevo muy bien con un montón de chicas porque tengo buena energía. No genero conflictos, pero mis verdaderas amigas son las de toda la vida, las que me contienen y que, si tengo que levantar el teléfono a cualquier hora, están. ¿Es un signo de interrogación abierta que sucedió con tu carrera de psicología? ¿Te faltan muchas materias?. ¿Cómo estudié hotelería? Primero estudié hotelería, me recibí de técnica hotelera, cuando terminé, mis amigas que estudiaban psicología me entusiasmaron y cursé un año en la Universidad de Belgrano. . Pero empecé a trabajar fuerte fuerte y no continué. Hice las tapas de gente, la rubia y la morocha. . ¿Signo de interrogación abierta quién era la morocha?. Se ríe. Yo era la morocha y la rubia, Liz Solari. Yo tenía mi cabello oscuro, pero recuerdo que ese día las productoras me lo mojaron para que en la foto diera bien castaño. Salí casi negra, vuelve a la carcajada. . . En esa época, además, viajaba mucho a Ecuador y Perú y no me daban los horarios para cursar. Pero ¿quién te dice que más adelante retome mis estudios?. . ¿Signo de interrogación abierta Nicolás continúa en el negocio familiar?. . Tiene una empresa de tecnología, no trabaja en Paladini. Es accionista en la empresa de su papá, pero como ingeniero armó su propia empresa. . . En 2004 tuviste un breve romance con Nicolás Cabré. ¿Cómo recordás esos días con el llamado depredador?. . 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 Nos casamos a los siete meses de estar de novios. Fue un flasazo y también nos embarazamos rápido. Para el amor no hay fórmulas. ¿Qué es la vida gorda? Ahora si algo no nos gusta. Lo dejamos pasar. ¿Qué es la vida gorda? Signo de interrogación abierta ¿tienen sus espacios propios, para no asfixiarse? ¿Qué es la vida gorda? 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 En las redes compartís tus entrenamientos físicos. ¿Es moda, ahora? ¿Qué es la vida gorda? ¿Qué es la vida gorda? Entreno tres veces por semana porque tengo problemas en la espalda y fuertes dolores lumbares. ¿Qué es la vida gorda? ¿Qué es la vida gorda? Desde que soy chiquita tengo una hiperlordosis, no es nada grave, son problemas posturales. ¿Qué es la vida gorda? Signo de interrogación abierta ¿estás medicada? Signo de interrogación abierta ¿estás medicada? ¿Qué es la luz de la vida gorda? . Siempre busqué herramientas y alternativas desde la parte física. Tuve buenos médicos que me orientaron para calmar los dolores con ejercicios posturales, hago kinesiología. Con Jessica Cirio grabaste videos en Miami. ¿Compartieron mini vacaciones?. . Tenemos una amiga en común que vive allá, las tres amamos la vida sana y se nos ocurrió filmar videítos para que nuestros seguidores se inspiren y sepan que el entrenamiento físico se puede hacer al aire libre sin necesidad de ir a un gimnasio y pagar una cuota mensual. . . Signo de interrogación abierta ¿Cómo te organizas con tres hijos?. . . La menor va muy poquitas horas, los dos más grandes están escolarizados hasta las 16, mi mundo laboral está delimitado por los horarios de ellos, porque a esa hora estoy en la puerta del colegio. . 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